Cómo hacer un buen video o un buen videoblogs Hoy te voy a dar 5 tips para que aprendamos a crear mejor contenido para YouTube En este mundo de las redes sociales todos queremos que nos vean Todos queremos miles de vistas en cada uno de nuestros videos Y todos nos desmotivamos cuando no llegan esas Así que hoy te voy a dar 5 tips de cómo hacer un buen video Que ya te puede servir para tu blog o para cualquier tipo de video que vos quieras hacer Número 1. Tener un guión Y es que cada video que vos vayas a hacer, cada video que vos vayas a planificar Tienes que iniciar por el guión El guión es el que le va a dar la dirección del video a qué es lo que querés llegar Qué es lo que querés mostrar Y cuál es la finalidad que vos le querés poner al contenido de ese día Hacer un guión no es tan difícil Prácticamente se complementa por 3 partes El inicio, todo video tiene que tener un inicio El desarrollo y la conclusión o la finalidad En el inicio nosotros podemos describir de qué más o menos se va a tratar nuestro contenido Podemos hablar acerca de qué es lo que se va a tratar el video el día de hoy No necesariamente tiene que ser una introducción larga En el desarrollo ya sabemos, tiene que ir todo ese proceso del video Qué es lo que querés mostrar, la finalidad del día de hoy Si en realidad lo que querés enseñarle a tu audiencia Tiene que ir en ese desarrollo En la conclusión prácticamente nosotros lo que podemos hacer es dar nuestro punto de vista del video Ya sea un producto, ya sea un servicio, ya sea si estás de viaje Dar tu punto de vista o si querés recomendar algo En la parte final del video tiene que ir todo eso cuadrado Segundo tips Y este es uno de los más importantes Investigar bien Si vas a hacer un video tiene que haber una previa investigación Porque no vas a ir a hablar de un tema sin saber nada No te vas a meter a la guerra como dicen por ahí Sin haber planificado algo Por eso a la hora de crear el guión Pues te tenés que poner a la tarea de investigar Ya sea el tema, ya sea el servicio Ya sea si vas de viaje, los precios y etc Hay una cantidad de cosas que tenés que investigar Número 3 Antes de grabar tu video tenés que preparar el equipo con el que vas a trabajar Ya sea tu cámara, tu celular, las baterías, el micrófono Los que usan micrófono y ya quieren hacer las cosas profesionales Así que desde un día antes tenés que preparar todo tu equipo Un día antes vos tenés que estar listo y saber qué es lo que vas a ir a hacer el día de la grabación Número 4 Ser natural y auténtico con tu video Yo sé que más de alguno de nosotros los que estamos creando contenido Nos hemos criado viendo contenido de otro youtuber Y más de algún gesto, una palabra, una maña Se nos ha de haber pegado de ese creador de contenido Nadie dice de que es malo Pero trata de ser auténtico Trata de hacer tu video diferente Porque necesitas que la gente te vea a vos Y que no te esté viendo reflejado en el contenido tuyo Lo mismo que ve en otro creador de contenido Así que la clave va a ser ser auténtico y ser tú mismo Crear tu propio saludo Crear tu propia forma de enviar el mensaje Todo va a depender de vos Número 5 Conectar con tu audiencia Este es el punto más importante a la hora de ir a hacer un video Un videoblog Un video de videojuegos Algún tutorial Necesitas conectar con tu audiencia Si no conectas con la audiencia Prácticamente el video va a quedar nulo Prácticamente el video no lo van a ver Y la finalidad Iniciando en YouTube Es generar vistas No te preocupes por los suscriptores Si hay vistas Los suscriptores vendrán más adelante Así que esa es la finalidad Conectar con la audiencia Y bueno mis chateles Estos fueron 5 tips Para que iniciemos a crear buenos videos para YouTube Así que déjame en los comentarios Que te parecen estos 5 tips Y que más vos le recomendás A los nuevos creadores de contenido Así que nos vemos a la próxima mis chateles Que quieren empezar a crear contenido de calidad Aquí en YouTube Y en todas las redes sociales